Hola, mi muy querida familia panista, su servidor Rodolfo Moreno Rodríguez, saludándolos, deseándoles toda clase de parabienes y comunicándoles que a partir de esta nueva era del Partido Acción Nacional en Guadalupe, en donde tengo el honor de ser el dirigente, los exhortamos a participar en los programas que estamos implementando en pro de fortalecer este partido ante la comunidad guadalupe. Programas que nos ayuden a poner al pan muy cerca de la gente, dentro de lo cual hemos establecido una serie de recorridos que luego se ha venido a denominar la invasión panista, en donde cada fin de semana estamos saliendo a los diferentes distritos a recorrer sus calles, sus colonias y sobre todo a tocar las puertas de nuestros vecinos. Esos vecinos que en muchos distritos, en muchas secciones nos dieron el voto y que gracias a ello tenemos funcionarios de elección popular que están dignamente representándonos. Esos funcionarios que el año pasado fueron a pedir el voto y que hoy están regresando de la mano del partido a informarles de sus actividades que están realizando, así como también a agradecerles el apoyo brindado y sobre todo a ponerse a sus órdenes, que sepan que son sus gestores y que ellos van a ser el enlace entre el gobierno y la ciudadanía para poder ayudarles a elevar su nivel, su calidad de vida mediante la solución a sus peticiones y demandas. Esa es una invitación que estamos atiendo a que se involucren a este gran equipo panista, a este ejército que semana tras semana estamos viendo cómo va creciendo. Este partido ya no está más dentro de cuatro paredes en las oficinas del comité. Estamos saliendo a realizar esta serie de actividades y todo ello con una base de formación panista, como fue uno de los compromisos que hicimos en campaña, en donde ya estamos trabajando precisamente en que nuestros panistas tengan muy presentes en cada uno de los actos que realizamos nuestros principios de doctrina, nuestra mística y sobre todo nuestra esencia del partido Acción Nacional, que eso es lo que nos hace diferentes. Todo ello con un solo propósito, un objetivo común, recuperar la confianza de los ciudadanos de Guadalupe y que en base a esa confianza, al sentirnos cerca, podamos contar con ese respaldo en el 2015, con ese apoyo que requerimos y sobre todo que nos permita obtener el voto mayoritario que nos ayudará a ganar las elecciones de este año y que nos permitirá volver a gobernar Guadalupe con un gobierno humanista, incluyente, cercano a la gente y que en todo momento tenga como objetivo primordial el bien común. A eso es lo que te estamos invitando, amiga, amigo panista, a que te incorpores a estas actividades, a que te integres a este gran equipo que con esta nueva visión estamos plenamente convencidos de que vamos a ganar las elecciones, de que vamos a gobernar Guadalupe a partir del 2015 y que con tu inclusión, con tu apoyo decidido y entusiasta, lo vamos a lograr. Juntos, todo es posible.